La vida es la fecha de la mar De los amigos y todas sus amigos La tarde me acompaña Esa luz a mi estrella Con la felicidad Yo con mi padre se le puedo Esa luz a mi estrella Todo lleno de alegría Y mi padre se ha encantado Y que la lluvia se ha encantado